Llegamos señores ¿Tienes cambio de 50? Uy, lo tengo cambio caballero No te preocupes, quédate con el vuelto, ¿está bien? ¿En serio? Sí, para tu almuerzo Gracias Gracias Bueno, parece que no van a volver Ahora sí la voy a hacer linda Voy a sacar un buen billete con esto ¡Mire quién llegó! ¿Cómo estás hermano? Tranquilo, ¿y tú cómo estás? Ahí un poquito concernado ¿Por qué? Vengo de hacer un servicio A una parejita ¿Ya? Tú sabes que a veces las parejitas se ponen un poquito traviesas Pero eso fue demasiado Hermanos, se estaban comiendo vivos, parecían caníbales Pero eso no fue lo mejor Parecían amantes El tipo se veía mucho más joven Así que estoy seguro que él era el amante Pero hay más ¿Qué? ¿Qué hay más? Mira lo que dejaron Un celular De alta gama hermano Es de los buenos Solo que he tratado de desbloquearlo de muchas formas Pero no puedo A ver para verlo ¡Claro, claro! Tal vez me ayudes tú ¿Qué pasó? Te fuiste Te lo compro No, 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 no ¿Por qué? Te doy 600 soles Hermano No seas ridículo Ridículo, mira Ya, entonces te doy 700 pero no te pienso dar más No creo que tengas esa plata Ya Reviso Te transferí ¿Por qué lo hiciste? ¿Te enamoraste o qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Te enamoraste? No, no, no Solo que es un buen celular No podía desaprovechar esta oportunidad Bueno En realidad no pensaba venderlo Pensaba devolverlo Pero bueno, ya que insististe Sí, seguro Hermano Me ha salido una carrera cerca a tu casa ¿Quieres tomarla? No, no, no Anda tú, Domás ¿Estás seguro? Sí, anda tú, Domás Más bien voy a dejar el carro acá en la empresa Quiero caminar un rato Bueno, ya nos vemos Cuídate Cierra los... Más bien, ¿no has visto mi teléfono? Parece que se me ha caído No sé O creo que lo he dejado por aquí Ah No, la verdad es que no lo he visto Pero No te preocupes Si se te ha perdido Te puedo comprar otro Con mi esfuerzo Te prometo que te voy a comprar un igualito ¿Tú crees que con tu sueldo de taxista Me vas a poder comprar otro teléfono? Tienes razón Más bien, ¿qué estoy oliendo? ¿Has dejado algo en la refri que se pueda malabrar? No Eres tú Toda la vida que llegas de trabajar Nunca te puedes meter a bañar Te estás descuidando ¿No te das cuenta? No te arreglas, no te bañas De verdad me das a... A veces Deberías arreglarte un poquito más Sí, amor Tengo que recuperarla Sea como sea Tengo que recuperarla Voy a seguir intentándolo ¡Sorpresa! Manuel, ¿qué es todo esto? Es un detalle que te preparé con mucho cariño Hace tiempo no tenemos algo así, amor ¿No te das cuenta que vengo del trabajo? Estoy cansada Estresada Porque he tenido un mal día ¿Y tú me esperas con todo esto? Mejor no ¿Qué tal si nos sentamos y te relajas? Así te olvidas todo lo del trabajo Manuel, ¿sabes qué? Mejor me voy a dormir al sofá Y bañate Porque estás apetando Hermano ¿Cómo estás, hermano? Ahí, más o menos ¿Todo bien? Te veo preocupado La verdad es que tengo algo muy difícil Que quiero compartir contigo Claro, claro Puedes contarme ¿Te acuerdas del celular Que encontraste en tu carro La vez pasada? Sí ¿Lograste desbloquearlo? Ese celular era Era de mi mujer Uy, hermano, ¿en serio? La chica que viste revolcándose en tu carro con otro es Mi esposa Me puse muy triste Comencé a revisar los chats Y encontré de todo Conversaciones Encuentros Ella le enviaba fotos, videos Él también le enviaba fotos, videos Hermano, fue horrible ¿Y sabes qué? Lo peor Lo peor es que yo me echaba la culpa Yo creía que tenía la culpa de eso Porque no le daba lo que se merecía Porque no le daba un lugar Solo trabajaba Y entre muchas cosas más Así que yo tomé la decisión de cambiar De esforzarme el doble Por eso hacía doble turno Y tú te diste cuenta de eso Claro, hermano Soy testigo de todo eso ¿Sí? Así que comencé a darle todos los detalles Que yo creí que ella se merecía Le compraba lo que ella quería La llevaba a comer A lugares bonitos ¿Qué haces aquí? Cierra los ojos ¿Qué estás tramando ahora? Mira, confía en mí Cierra los ojos ¿Está bien? Bueno Pero solo por esta vez Ya Cierra los ojos Muy bien Ahora sí Caminemos, caminemos Solo espera Tres Dos Uno ¡Sorpresa! Mamá Salud, mamá Salud, amica Gracias Feliz cumpleaños Gracias En realidad no pensé que iban a venir ¿Tú pensaste que yo me había olvidado? Bueno, sí La verdad es que sí Porque no me habías dicho nada En todo el día Y ya no iba a ser tanta sorpresa En verdad no lo hice solo Les quiero agradecer a tu mamá Y a tu hermana Por apoyarme en esto Sin callas no pude haberlo hecho Pero aquí No queda todo Hay más sorpresas En verdad estoy muy emocionado Por lo que va a pasar Miren Estos son Para ti Para ti Y para ti, mi amor Gracias Regalo para todas Sí, para todas Y ahorita se viene lo mejor Miren, justo acaba de llegar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tuve el atrevimiento De invitar a A tu amante Manuel ¿Qué hace él aquí? ¿Qué estás tramando con todo esto? ¿No te alegra verlo? Pues que No sé Como ustedes tienen Mucho tiempo viéndose Haciendo de todo Pues yo Yo personalmente Creía que Debería estar aquí En tu fiesta y cumpleaños ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Claro que sí Si son muy cercanos Así que Bueno Aquí están Espero que les guste Ahora que Ya estamos todos reunidos Me gustaría que abran Sus regalos Ábranlos Sin miedo Gracias por estar aquí Tranquilo Sí Como ven Son fotos De conversaciones Y de ellos juntos Hija ¿Es verdad lo que dice Manuel? Claro que no mamá Tú sabes cómo es Manuel De bromista Pues así como lo ven Suegrita Y cuñada La mujer que una vez me dijo Que nunca me perdonaría Una infidelidad Lo está haciendo Así que agarra esa maleta Que está ahí Con todas tus cosas Y lárgate Lárgate con tu mante Perdón Pero yo no pienso ir con ella Sergio ¿Qué dices? ¿En serio creías Que todo esto era verdad? Mira lo que le estás haciendo A tu esposo ¿Ahora qué voy a esperar yo? Ya me presté Para todo este show Así que Me retiro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué es lo que le estás haciendo? ¿Qué es lo que le estás haciendo? ¿Qué es lo que le estás haciendo? Gracias. 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 Gracias.